Adrian Bayergeon nació en Canadá. Adrian tuvo como nombre de luchador Adrian Bayergeon. Adrian tendría varios hermanos luchadores de la vida real como Charles Bayergeon, Jean Bayergeon, Lionel Bayergeon, Paul Bayergeon y Tony Bayergeon. Adrian fue una vez NWA World Tag Team Champion con Paul Bayergeon, después de vencer a Emil Dussek y Ernie Dussek, hasta perder los títulos contra Ben Charpe y Lord James Blairs en 1957. También fue una vez NWA Soul Send Tag Team Champion en la versión Gulf Coast con Tony Bayergeon, después de estrenar a Jean Lee y Terry Garvin en 1964, hasta perder los títulos contra los mismos Jean Lee y Terry Garvin el mismo año. Adrian luchó en muchas empresas a lo largo de su carrera como en GSW, Big Time Wrestling, entre otras. Adrian Bayergeon falleció el 9 de mayo de 1995. Eso es para ver, bienvenidos a los últimos años. Gracias por ver, bienvenidos a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video. Gracias.